No me vas a olvidar Aunque seas lo que quieras Porque en donde hubo fuego Las cenizas se quedan Pero yo fui un incendio Que todavía te quema Te doy un par de días Para que lo pienses Y a que te arrepientes Me pedirás disculpas Y también que regrese No podrás olvidarme Ni que fuera cualquier hermosa Y cuando estás cerquita Tu respiración se agota Y se te hace agua en la boca Sabes que solo yo Puedo volverte loca No podrás olvidarme Ya no vuelvas a intentarlo La última vez volviste Y me dijiste Aún te amo Y después de eso Nos besamos Por siempre te derretes Cuando sientas mis manos No podrás olvidarme Más tardarás en irte En volver a mi lado Más tardarás en irte Algo al lado Y se te hace agua en la boca Más tardarás en irte Te amo Y después de eso Y después de eso Nos besamos Por siempre te derretes Cuando sientas mis manos No podrás olvidarme Más tardarás en irte En volver a mi lado Más tardarás en irte En volver a mi lado Con Erin Más tardarás Gracias por ver el video.